Con dos de la misma celda Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo tren Con dos en la misma casa Con dos que entre tantos ecos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran más tan Con dos que se quieran bien Muy buenas noches Estamos en con dos que se quieran dos Como siempre me gusta decir aquí En Quinta Avenida y calle 32 En la barriada de Miramar En los maravillosos estudios Abdala Hoy nos acompaña, me da muchísima alegría Porque me encontré cuando estaba haciendo la otra temporada Me encontré a su hijo Y me dijo que me hizo un reclamo Un reclamo amoroso Porque no invitaba a su papá al programa Y bueno, pensaba que era rápido Y no quería atiborrar a la gente Con las grandes personalidades Personalidades todas en un mismo saco Bueno, nos hemos demorado unos cuantos años Pero está aquí conmigo Lo recuerdo la primera vez que lo vi Lo vi en el cine, fue la primera vez que lo vi Y por esa misma época Tuve un personaje muy importante En una serie de televisión Que fue muy vista Y después pasó de ser el super galán Uno de los grandes galanes de la televisión A convertirse en los insustituibles Actores de reparto Actores de carácter Que tenemos en nuestro país O sea, no hay muchos actores de carácter Pero uno de ellos es mi amigo Mi amigo querido Y mi admiradísimo Rogelio Blay Rogelio, muchísimas gracias por haber venido Gracias a ti Dije reparto Porque también has hecho personajes de reparto No solo por favor Por eso dije Y a veces es difícil que actores de tu tesitura De tu temperamento Y de tu popularidad Acepten papeles de reparto ¿Por qué tú crees que ocurre eso? Hay un dicho en este medio En el medio de los actores Que no hay papeles grandes ni chiquitos Lo que hay es Un gran actor o una gran actriz Un resultado muy bueno Y han gustado muchísimo Pero bueno Hay otra cosa que tengo que decir A veces hay que aceptar A un personaje de reparto Porque como se dice Hay que vivir Hay que comer Hay que mantener a la familia Y esa es la cuestión No es otra Porque muchas veces le da miedo A los grandes figuras A mí nunca me ha dado miedo Yo te voy a decir una cosa Yo hice Lucía Siendo recluta del servicio militar obligatorio Del SMO Eres un muchacho Tenía 21 años 22 años No había cumplido 22 años todavía Que me escogió Humberto Solá Humberto Solá Porque eran los festivales de la FAR Y entonces nosotros participamos En dos festivales de la FAR En el festival de la DAFAR Nacional Y el festival de la FAR Nacional Y en los dos ganamos El primer premio Porque esta es una obra Que era La FARC y Justicia Del señor Corregidor De Alejandro Casona Que yo la había hecho Como aficionado En la tabaquería Cuando era tabaquero Y entonces Cuando a mí me llamaban Per servicio A mí siempre me gustó Esto De la actuación Cuando llegó al servicio En el tercer llamado Entra un grupo de muchachos Entre ellos Manuel Porto Y varios más Que hicieron un grupo de teatro Y entonces El político Me llama Como tú tienes experiencia Y tú hiciste ya Como aficionado En una obra de teatro Coge ese grupo Los que quedaron ahí Ármalo Y monta una obra Que ahora vieron Los festivales de la FAR Entonces Con Porto Y Juan Julio Alfonso Hicimos la obra La dirigíamos Juan Julio Alfonso y yo Fuimos al festival de la FAR Ganamos el primer premio Eso fue aquí En el Carlos Marx Después Fuimos al festival de la FAR En el que hacía Lorca Y ganamos el primer premio Y entonces Humberto Que estaba en ese momento Preparando Lucía Fue al estado mayor De la fuerza armada Pues yo creo que sepa Que los festivales de la FAR Eran Eran fuertes En grupos de música Y aficionados De aficionados Todos aficionados Aficionados eran fuertes Eran buenos Que muchos Muchos llegaron a ser profesionales Después Entonces fue Al estado mayor Y allí Le dijeron Mira Vete a la unidad de Barbosa Vete allí Que ese grupo Ahí ha ganado los premios Y se apareció un día Le armamos la obra Recuerdo Que Pero él estaba haciendo Un casting Sí Pero usted no lo sabía No, no lo sabía Armamos la obra Vio la obra Y entonces A mí El político Me dijo Él va a escoger Va a decir a mí Y entonces Bueno Él Vio la obra Se fue Como a la obra Me llamó a la policía Uno es tú Tú es uno Y el otro es Juan Julio de Fons Pero de los movimientos Aficionados Salieron actores Muy importantes Actores y músicos Y músicos Y músicos Muy bueno Yo te digo Que yo me emociono mucho Porque Yo tengo Uno Un gran recuerdo Y De esa etapa mía De cuando llegué Al servicio Que yo llegué Al servicio militar Si yo no estaba quedo Asustado Yo nunca había separado A mi familia Somos de origen Campesino Mi familia es de origen Campesino ¿De dónde? ¿De dónde? De Pinar del Río De Pinar del Río De San Cristóbal De Aspiro Pero ahí de la cordillera De la Loma No del pueblo Nos nombramos Con Chismoso Y Quinquay Bueno y vivimos Para La Habana Y bueno Eso ya es otra historia ¿A dónde vinieron En La Habana? En Bauta A Bauta Mi padre cuando vendió Su finquita Allá en Aspiro Vino para Bauta Puso una carnicería Se dedicó A la compra De ganado Lo sacrificaba Con un matadero Municipal Él se abastecía De carne Y a su vez Abastecía A otras carnicerías Llegó a tener Tres carnicerías Y abastecer Su periferia Baracoa Santa Fe Jaimanita Pero yo en ese momento Entonces no era una familia Humilde Porque ya una persona Era una familia De clase media Llegó a ser de clase media De clase media Del Quinquay Porque hay una cosa Muy simpática Cuando vinimos de Bauta Que vendió la carnicería Y nos poníamos Para San Susi Al fondo Al costado Del cabaret San Susi Se compró un carro Del año Él de edad tenía carro Pero era un año Dos años Más viejo No, aquí se compró Un carro del año Me acuerdo que fue Un Vio 52 Super San Susi está por ahí Por donde está El hospital Frampaí Exactamente Un poco más adelante Un poco más adelante Más adelante Va situado Había aquellos Que los de La Habana Los llevaban Para Santiago Y los de Santiago Los traían para La Habana Y los de La Habana Llamaban a Pinar de Río Y los de Pinar de Río Para La Habana Me llamaron Me acuerdo que me llamaron Para La Tropical Nos montaron En unos camiones Y arrancamos Y bueno ¿Para dónde iremos ahora? Recuerdo que agarró Avenida 51 Y cuando pasó Por el frente Lo que hoy día Frampaí Y de los pies Yo vivo ahí Compadre Yo vivo delante Ahí Pasé por el frente De mi casa prácticamente Pero luego quedó La autopista Y fuimos para Barbosa Que está A pie son 20 minutos A pie 20 minutos De mi casa Aquellos primeros días En el servicio Fueron Que uno extraña Muchísimo No, no Extrañaba Mi familia Extrañaba Mi casa Extrañaba La salida Al cine Al cine Porque yo era Yo era razón De cine ¿Y los pases En aquella época Se dilataban mucho Entre una salida Y la otra? No, no, no Cuando uno entraba Al servicio Era casi un mes Sin salir Tiene la previa Los 45 días Los 45 días Más de un mes Los 45 días Y me acuerdo Que un día Viene y me dice ¿Quién es Makanógrafo aquí? Y yo se me acuerdo Porque además Había estudiado Secretaría comercial Tenía taquirafía Mecanografía Digo yo Y se saca de la fila Eso me sirvió Para salir Algunas veces De la calle Porque había Había que Un libro De Cal 30 Y nos llevaban Aquí a La cabaña Y entonces De la cabaña Podíamos ir a la casa Después Viene otra vez ¿Quién es Dibujante mecánico? Digo yo soy Dibujante mecánico Yo no era Dibujante mecánico Pero había estudiado Dibujo animado Dibujo publicitario O sea Tabaquero Tabaquígrafo Mecanógrafo Dibujante Y entonces Empecé Y actor aficionado Ah Eso me sirvió también Yo salía a Vanguardia Todas las semanas Todos los meses Yo era Vanguardia Porque además Yo me considero Una gente disciplinada Tú eres muy disciplinado Porque se ha llegado Donde ha llegado Rogel Muy disciplinado Entonces Yo decía Bueno yo tengo que estar aquí Además yo después No fue tan malo Me di cuenta Que no fue tan malo No lo malo Era la lejanía Sí No pero es que La lejanía Que ni siquiera Llegó a ser tan física Porque estabas a 20 minutos Sí Ni siquiera La comida era Madreosa Creo que sepa Y tenías novia En esa época tú Tenías ya Tu noviecita Sí tenía Mis noviecitas Pero alguna Que te rompe el corazón Cuando estás Digo estás en la unidad Y estás por la noche Pensando Yo no hice el servicio Pero tuve becado O sea sé lo que Antes de ir para el servicio Yo tuve una novia Que era así Me acuerdo Cuando iba de mi casa A visitarla Por la tarde O tarde noche Cuando iba llegando A la casa Y el corazón Se me creciste el pecho Qué lindo El primer amor ¿No? Sí El primer amor Pero Algo con ella Yo era un poco celoso Me puse un poco celoso Con ella Y entonces Me acuerdo que un día Se puso brava conmigo Y yo hasta le pedí disculpas Y bueno Seguimos noviando Y llegó un momento Que da cosas en la vida No sé qué le pasa Con los seres humanos Que dije Me he rebajado tanto No, no, no Y un buen día Estando de visita Allá en su casa Terminé como siempre Le di un beso Bueno, hasta mañana No la fui más nunca No la fui a ver más nunca Pero seguías enamorado de ella Seguía Y me paraba en la esquina A verla pasar Bueno, pues entonces Creo que te he hecho Que usted era un poco larga No, no, no Empezaste a hablar Fíjate Del movimiento aficionado Mira cuántas cosas Tan bonitas dijiste Hombre disciplinado Fíjate Fíjate resumiendo Para mí Lo que me impresiona Eso se nota En tu carrera De hoy Tu comportamiento cívico Ese ha sido el mismo Tú eres un hombre Recto Tú sabes Como coherente En todas las cosas Que tú Te has planteado en la vida Obrero Tabaquero Militar Fíjate cuántas cosas Artista aficionado Pero yo me doy cuenta Cuando hay hoy Hay muchos actores Yo los veo en las novelas Los veo compartiendo Con ustedes en las novelas Y los paran en la televisión Y son un verdadero desastre Fíjate Y están muy estudiados Y muy enseñados Por grandes profesores Porque ahí tenemos Grandes maestros En el ISA Y en la ENA Grandes profesores De actuación De teatro De teatrología En la escuela De televisión Que tenemos En la escuela de cine O sea Hay un realmente Escuela Y sin embargo Cuando Los veo con ustedes Quizás yo tampoco Soy joven Yo veo que esa preparación Que adquirieron En esos movimientos aficionados Fue más útil Que la escuela Tú estarías de acuerdo Conmigo Que muchas veces Ese actor empírico ¿Dónde estudió Miravalle? ¿Dónde estudió Consuelito? ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudió Molina? Movimiento aficionado Grupo de teatro en Santiago O sea Movimiento aficionado Movimiento aficionado ¿Crees que sería importante Que Rogelio Raenco La autoridad Que tiene en este país Pudiera mandar un mensaje A las personas Que han acabado Con el movimiento aficionado Va a ser tan interesante Sí Yo creo que sí Eso fue Existe Todavía hay unos movimientos aficionados Pero muy limitados Yo diría que son No sé Son excepciones Son excepciones Cuando aquella Había unos movimientos aficionados Aquí Muy Muy arraigados Muy Donde todo el mundo participaba Entonces participamos En los centros de trabajo Cuando los festivales De los CDR Años 63 64 Me acuerdo que eran Se hacían esos festivales Cerca al 28 de septiembre Se cogían los grupos aficionados De los centros de trabajo Y me acuerdo que al frente Se ponía Un instructor de arte Y era muy riguroso Yo te digo una cosa Yo estaba en un lugar privilegiado La tabaquería es un lugar privilegiado Porque es un lugar donde se cultiva mucho La historia Ahí se leían Tres periódicos diarios Se leía una obra universal Por la tarde Todos los días Y la gente se instruía Se leían instruidos Los lectores Era gente instruida Los lectores Es que armar un buen tabaco Es una obra de arte También Era gente instruida Además Gente muy politizada Y de ahí salió el grupo Yo tenía un compañero ahí Ya fallecido Que era el imitado A Cantifle El imitado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Alexis Guzmán Que era tabaquero Que fue el que me embulló Me dijo Ah porque yo A veces incursionaba en el ICAI Como muestra Me acuerdo que en Soy Cuba La que es el soviético Y como no El soviético Y Enrique Pineda Estaba ahí También trabajando con él Porque me apunté ahí Como muestra Me llamaron Participé Y dice Como a ti te gusta eso Mira se va a hacer Una obra de teatro Se está haciendo Una obra de teatro Para representar A Ciudad de La Habana Por los CDR Tú quieres participar Y yo le dije Sí, sí, sí Cómo no Me dieron el sereno Que lo único que decía En la obra al principio Las doce y sereno El muestra Cuando se vino Cuando se vino Cuando se vino Y entonces yo hice Ven acá Ven acá Ven acá Muchacho Ven acá Tú te atreves A hacer el casado No sé No, toma Léalo ahí Dice Tú vas a hacer el casado Yo me hicieron Bueno, hice el casado Y bueno Fue que ganaba El primer premio Con el CDR Y después En la FAR Los grupos aficionados De la FAR Eran muy Muy constantes Además había Mucha disciplina Claro La disciplina militar Sí, bueno En la FAR No te queda más remedio Que ser disciplinado Claro Éramos un grupo De teatro Un grupo De gente Que vaya Estábamos No estábamos Y eso es lo que le pasa A veces los muchachos Que salen de la ENA Y que salen de Lisa Que a veces piensan Que ya Tienen ya Ya llegaron Yo creo que yo todavía Con 47 años de trabajo En la televisión En el cine Yo todavía no he llegado Creo que no he llegado todavía Tú sabes que llegaste Porque entre otras cosas Llegaste al corazón de las personas Que es una manera de llegar Pero bueno La obra mía La obra que yo a veces he soñado Todavía Me parece que no la he hecho todavía Sí, pero tú me hablas Por ejemplo Tú me hablaste al principio Fíjate para irlo retomando Tú me hablaste De Lucía Sí Yo quiero que tú me cuentes Esa escena Donde está Floralauten Que está Fabulosa En esa Linda Aquella borrachera En aquellas mesas Por lo menos para mí Es tu gran momento En la película ¿Bebieron de verdad? ¿No bebieron de verdad? Sí, hubo Sí Sí hubo No 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 hasta el límite No como se ve en la película No hasta ahí No al límite Yo siempre tuve Esa Esa precaución Porque además Según Los estudios De De la academia El actor Tiene que pensar Que está actuando Que no es la realidad Entonces tú tienes que Tener una parte Es decir En el caso de Ron Tienes que tomar Ron Hasta aquí Sí Hasta aquí No hasta aquí Hasta aquí Para que te ayude un poco Y el otro Tienes que ponerlo tú Pero sí Nos dieron Ron De verdad Me acuerdo que Llegamos a Eso se hizo en El Mariel En un bar que había Un restaurante bar Que había ahí Por eso se cerró para esto Llegamos Como a las 7 de la noche 6 y pico 7 de la noche Fuimos para allá Comimos Y cuando terminamos de comer Humberto vino con una botella De añejo Caney De aquellas botellas Caney Quedan tan bonitas Te acuerdas Quedan redonditas Así Planitas Arriba Ahí tiene para que tomar Yo no tomaba Con doble Yo tomaba Con una cerveza Con un rato Bueno Tomé un traguito Y todo el mundo empezamos Ahí un traguito Después vino un café Hasta que a las 12 de la noche Y yo voy a empezar A filmar ahora Es decir Que no hubo Esa borrachera ¿Y cuándo llega Aquel momento Donde empieza Tu popularidad televisiva Con Móvil 8? Mira Terminando Lucía Voy para el ICR Y llego al ICR El 4 de agosto Del año 67 Habíamos terminado Lucía Allá En Cienfuegos Y veníamos para La Habana A terminar En La Habana Y cuando llego El que es La Habana Oye Te llama fulano De Estado Mayor Que lo llame Cuando lo llame Dice Blaín Aquí hay una lista De actores aficionados De la FAR Que tienen que presentarse El día 4 de agosto En el ICR En el tercer piso Y tú estás en la lista Así que arranca para allá Dice Arranca para allá Yo soy guardia Después llegaron los demás Llegamos a ser 35 Entre ellos Porto Serafín García Agustín Benítez Ya fallecido Y otros tantos Un grupo Nos llegamos a quedar 7 nada más Porque hicimos Pasamos a escuela Pasamos a escuela Con Raquel Y otras tantas personas Entonces estando En el ICR Nosotros entramos Como grupo Como grupo de acción Para montar a caballos Fajanos A la espada Me acuerdo Nos pusieron Veníamos en equitación Teníamos en la cosa Los caballos A Miguel Ginarte Excelente persona Una gente Una gente Una gente maravillosa Una gente Mi amigo Una gente Mío también Y de mi familia Y entonces Me acuerdo que estando un día Como extra En los Mambices ¿Verdad que tú trabajas en los Mambices? Sí Cuando yo llegué al ICR Pero tú no hablabas mucho En los Mambices Cuando yo llegué al ICR Lo que está en el aire En ese momento es Los vikingos Con Luis Alberto Ramírez Terminan los vikingos Y empiezan Los Mambices Y estando ahí En el Bosque de la Habana En la filmación Yo estaba de atrás Montaba un caballo Haciendo un Español Montaba caballo Y dice ¿Quién de ustedes Aquí puede Decir tres bocadillos El lunes En el estudio? Y me acuerdo Que me acuerdo Si fue Martel Y le decía Blahín que estaba en una película Y creo que ha hecho Una película Y yo dame para acá Me ponen preso ahí En esa filmación Y en el estudio El lunes Digo como cuatro o cinco bocadillos Aquello lo escribía Caballero Rey Y cuando termine Uno de los maestros Cuando termine Ese día que era en vivo Me dice Ven acá Blahín No, no, no Te voy a seguir escribiendo Bueno, terminé Hice todas las Los Mambices Empecé Me salió para los españoles Y entonces Así es como choco yo Con la televisión Y recuerdo Que terminando Ahí Hago mi primer Protagónico Que fue Marco Polo Que lo dirigió El CAO Doscientos capítulos Terminé Marco Polo Me acuerdo Que hacía pareja Con Mary Díaz Ahí trabajaba Luis Felipe Agoy Un grupo De De actores Alejandro Ludo Me acuerdo Que terminamos ahí Y después Hice los comandos El silencio Con Eduardo Muy vieja Muy bueno Yo creo que El padre De los seriales Televisivos Y entonces Cuando surgen Empiezan a surgir Los policíacos Lo primero que surge Es el sector 40 El sector 40 Que lo hacía Luis Alberto Ramírez Luis Alberto Ramírez Y entonces El comandante Se cree que en ese momento Al presidente del ICR Se lo creamos Salgo También del DTI De la cosa Y entonces A mí me ponen A ser el jefe Es decir El oficial Que se llamó Alejandro El teniente Alejandro Que tengo grandes recuerdos Porque Gustaban mucho Los policíacos Porque además Eran casos reales Yo era un muchacho Y a mí me gustaba muchísimo Era una afirmación Donde Ramoncito Ha sido un delincuente Y yo tenía que ir A coger los presos Eso fue Ahí por la terminal De Treni Y entonces Él se me revira Y nos enredamos A Yo vestido de policía De teniente Y en eso Venía una guagua Con un policía Dentro del policía Se bajó con una pistola De la mano Porque Coño Se están bajando Policía Porque nadie se mete Porque se había Otro punto alrededor Y nadie se metía Pero Y hubo que decir Espérame Que esto es una afirmación Oye Las cosas que pasan Cuando uno hace De un policía ¿Cosas? El otro vino A solidarizarse contigo Sí ¿Cómo no? Es policía de verdad Pero bueno Todo se resolvió Sin problema Yo te voy a decir Amaury Cuando yo Me escogieron Para ser Lucía Yo no te puedo explicar Lo que yo sentía Imagínate un muchacho Una persona De origen campesino Que siempre soñó Con ser actor Que era Ratón de televisión Y de cine Que te digan Vas ahora A hacer una película Yo Yo no cabía Dentro de mí Y al final Además te voy a decir Una cosa Cuando yo Vi la película Por primera vez Yo me metí así Yo me escondí así En el asiento así Y yo no quería Que me dieran Yo sentí vergüenza Y cuando me llaman Para el ICR Que yo entro A 23 y M A los estudios Vaya Yo decía Y una cosa Que sí Me propuse Y siempre Me la he propuesto Y yo Si yo he llegado aquí Yo no quiero ser De los terceros Yo quiero ser De los primeros Y me costó Mucho esfuerzo Y sobre todo Como dijo ahorita Mucha disciplina Aquí había un rigor Últimamente el rigor Se ha perdido un poco Y la disciplina También se ha perdido un poco Casi todos los entrevistados Que yo tengo Me hablan Me hablan de eso ¿No? De la pérdida de rigor De la pérdida de disciplina De disciplina Es como una Sobre todo la gente La gente joven Yo A mí me cuesta trabajo A ver si llamar la atención A mí no me gusta Hay a quien no le gusta Que le llame la atención Hay muchas personas Que vienen de las escuelas De estas escuelas Y cuando tú le dices algo Te miran Como diciendo ¿Qué se cree este, no? Sí No todos La verdad que no todos Pero se han dado caso Y a mí no me gusta Que eso me suceda A la gente Y uno El Lucio Contreras De Tierra Brava Yo creo que Tierra Brava Junto con Sol de Batey Recuerdo Sol de Batey también Son ese tipo de novelas Que lograron Competir de tú a tú Con la novela extranjera ¿No? Y a veces Hasta superar la audiencia Sí Un libreto extraordinario De Dora Y un elenco Que Xiomara Blanco Escogió Realmente Esa cosa Que escogen los personajes Recuerdo El matrimonio De Molina Con Con Alina Con Alina Rodríguez Que es una actriz Tremenda Estaba Bueno, ni hablar Jacqueline Arenal Este No, no, no Había un elenco Ahí la verdad Que fue maravilloso Y la gente Te recuerda Mucho De esa De ese Ese papel ¿No? De Lucio Contreras El hombre Dictatorial Pero a la vez Fanatizado con su Pero un buen padre Sí Es un tipo De truculeta Personaje Que estaba muy bien Diseñado ¿Cuál es el recuerdo Que tú tienes De ese personaje? El recuerdo Que tengo De ese personaje Es que me trajo Mucha Mucha satisfacción Y donde quiera Que llegamos Llegamos a muchos lugares Y a los muchachos Les preguntaban Muchachos Niños De 7 8 años 5 6 7 Que ¿Cuál era el personaje Que más le gustaba De la telenovela? Y todos decían Lucio Contreras Me acuerdo que Este Dice ¿Por qué Lucio Si Lucio es el malo? Dice Lucio Contreras Al que le gustaba Tenía No era malo Él Es lo que había 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 pasado mucho Se había sentido Se sintió Utilizado Por su propia mujer Que fallece Al principio De la novela Y era un poco Que estaba dolido Con eso Asumió esa actitud Un poco Como para Autodefensa Del mismo Pero no era malo Él no No puede ser Decía que son Que son personajes Como que te marcan Yo Yo estoy tratando Ya de ir Enfilando El 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 Me faltan Me faltan viene el gran actor que es Rogelio Leín y la gran persona que resulta ser. Y eso muchas veces no es coincidente en este medio, donde las personas a veces hay rivalidades y me hablo de tu amistad. Aquel trío que toda la gente le decía a los mosqueteros, ¿no? Enrique, Molina y tú. Te voy a hablar de mi familia. Yo tengo mi esposa, mi hijo que juega arriba. Sí, sí, yo lo conozco a tu hijo. Una nieta y un bisnieto que viven conmigo. Porque tengo dos nietos más que son hijos postizos de mi hijo. Mi hijo se separó de esa esposa, de esa mujer, y ahora está separado. Sí, 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 bueno. Pero bueno, con ella tuvo esta nieta que se llama Yaimara, que yo siempre he dicho que es mi pelota. Yo cuando hablaba de mamá, antes me decía, esa es tu pelota, y me decía, mi pelota. Nació prácticamente en mi casa, y vive con nosotros. Ella decidió vivir con nosotros. Y ahora tengo un bisnieto, me dio un bisnieto, ella. Pero tú eres joven, como... Precioso. Precioso. ¿Y salió con los ojos azules, no? No, 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 salió con los ojos el padre. Porque ya sería, tú sabes, como una especie de... Sería el colo. No, pero sería una maravilla. No, no, no. Imagínate, en este país un mulato con los ojos azules. Lindo, es lindo, precioso. Además, simpático, risueño. Yo digo que a veces se lo lleva a su abuela por parte del padre, se lo lleva por la mañana, porque ella trabaja en un círculo, y lo tiene con ella ahí, y lo trae a eso de las siete. Y a veces cuando él llega, yo digo, llegó él solo a la casa. Porque eso es la alegría. Además, es maldito. Está saliendo, coge las cosas, la esconde abajo, los asientos. Y eso nosotros no... ¿Cuántos años tú tienes que casar? 47 años. Con la misma mujer. Qué maravilla, ¿no? Mi mujer es un agente excelente. Era guardia. Ah, sí, no, pero... La conocí en el ICR. Pero bueno, es que te ha rodeado... De milagro tú no eres en general. La conocí en el ICR. Ella era secretaria del presidente del organismo cuando la conocí, en el ICR. Pero automáticamente de ahí pasa para Minín. Automáticamente pasa para Minín. Y ahí está milagada. Ahí nos hicimos novios y estuvimos noviando como alrededor de un año. No iba al año. Eso fue en el año 69, 70. Nos casamos en el 71. Hasta la fecha. Oye, pero que... La verdad que tú eres dichoso. Por todas partes te viene la dicha. Ahora mismo cuando venía para acá, yo me puse otro pulóver. Me dice, ese pulóver no te sienta. Ponte este. Ay, Rosa. Oye, espérate. Está muy elegante, está muy elegante, muy bien. Ella es así. A veces nos bajamos. Pero son cuarenta y tantos años juntos. Esos son muchos años. Yo creo que tanto ella como yo hemos aguantado ahí, estoicamente. Yo estoy muy agradecido. Y cuéntame tu relación así. Ya si estamos en la curva final, no sé que ya se convierte en breve. Tu relación de los tres mosqueteros. Siempre la gente le dice los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Bueno, Molina llegó. Él estaba trabajando en Santiago. Entre el rebelde. Y llegó aquí a la televisión como en el 70, por ahí más o menos. En el 70, 71. Más o menos por ahí. Y desde que... Molina es una gente maravillosa. Una gente que se guía esa amistad. Desde que llegó, trabajamos en los comandos de silencio. Después, en la microalidad de Riviera, ahí estuvimos los dos. Él estuvo tiempo completo, yo estuve como dos años y medio. Y estábamos juntos. Era una gente simpática. Una gente que te gana. Sí, es que es muy difícil no ser amigo de Molina, ¿no? Que te gana, sí. Era una gente muy, como diría, muy servicial. Hicimos una gran amistad. Después, tuvimos la oportunidad de hacer ver las cosas juntos en televisión. Me acuerdo que hicimos después una cosa que no solamente los comandos. Y no solamente Tierra Brava. No, hicimos juntos también hermanos. Con Macías, que lo dirigió Macías. Donde era un chapatás mío. Una gente que yo le cogí un gran afecto y era a mí un gran afecto. Y en el caso de Enrique, cuando él se incorpora a lo que es ya la televisión, a la radio... Y después de pasar por el Teatro Estudio. El Teatro Estudio. Pasa por el Teatro Estudio. Ahí no lo conocía todavía. Lo conocía de vista, pero no lo conocía todavía. Pero cuando pasa ya a trabajar la televisión, me acuerdo que coincidimos en una novela de radio. Hacíamos oficiales de... El Ministerio. Óyame, es que... ¿Qué clase de tipo Enrique? Enrique era una gente que... Una gente maravillosa. Pero Enrique era como el eterno joven, ¿no? Y eso me va a llevar a mi última pregunta. Se me han quedado a hablar de Enrique Lagarde. Se me ha quedado bueno. La primera aventura que se filmó, que no era en vivo. Se me olvidó la televisión en vivo. Bueno, tuvimos tres generaciones de galanes. De galanes en la... Desde que se fundó la televisión. Yo recuerdo la primera. Rolandito Barral. Albertico Insua. Jorge Félix. Bueno, había un grupo importante de aquellos galanes. Después aparecieron... Estaba Julito Martínez, Fran Negro. Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto ya entra contigo. Luis Alberto no estaba en un principio. Estaba... Yo recuerdo que ese grupo era... Julito, Martínez, Fran Negro, Germán Barrio. Y después viene esa otra... Y Enrique, por supuesto. Esa última época de los galanes. Después no hemos tenido galanes de ese estilo. Porte, tamaño, estatura, mirada. Ahí estaría, en ese último grupo, Luis Alberto García. Luis Alberto Ramírez. Carlos Gilí. Y está Rogelio Blanín. Pero los años pasan. Y uno deja de ser un galán. Cuando tú te miras hoy al espejo por la mañana. Hoy, con la edad que tú tienes hoy. Con el peso que te dan tus años y la autoridad. Y la capacidad de análisis que te dan los años. Cuando tú te miras al espejo. ¿Qué es lo que tú ves? Por la mañana. Sí, sí. Que ha tratado y trata por todos los medios. De ser fiel a los principios. Que me legaron los ancestros. Mis padres. Un buen marido, creo que ha sido. Aún ha faltado en cosas. Un padre también. A los nietos. Ya no tal vez con aquella... Con aquel euforio que... Pero los adoro. Y me parece que ya... Y un hombre que ya ha luchado. La verdad que ha luchado. Todo lo que tengo y lo que he alcanzado ha sido... Con sacrificio. Con esfuerzo. Con disciplina. Y eso nunca me ha faltado. Y espero que... Y ya te digo... Que tengo una familia... Que ojalá... Ojalá... Pueda durarle mucho tiempo ya. Pero siento que ya... Los años no pasan por gusto a Mauri. Y de verdad que a veces veo... Hace poco vi un... Una película. No lucía. No lucía. ¿Has hecho muchos signos? Patti Candela. Una escena que hice con... Con Salvador Wood. Y cuando me vi... Ay, adiós. ¿Qué? ¿Cómo pasa el tiempo? Los años pasan. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Y te voy a decir una cosa. Una vez, tal vez... Una vez que... Que me invites a tu casa. Nos vamos a parar los dos frente al espejo. Yo detrás de ti. Y mientras tú te miras... Yo te voy a ir diciendo... Mírate Rogelio. Un hombre bueno. Un hombre sincero. Un patriota. Un gran amigo. Mira, eso es lo que está en el espejo. La belleza... Se la lleva el viento. El alma... Va directamente a esa oportunidad. De vivir... Tu tiempo. Tu época. Y de que tú vienes a alguien. El programa común. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Hola. ¡Suscríbete al canal!